La felicidad, el bienestar se compone de muchísimas facetas. En Eleva siempre nos encontramos para elevar nuestro bienestar y yo estoy convencida de que el bienestar tiene, a mi manera de ver, tres cosas. A mis hijos siempre les digo, cada día de tu vida se tiene que componer de tres cosas. La primera es hacer tus deberes, o sea, hago lo que debo hacer. Segundo, hago lo que tengo que hacer. Y tercero, hago lo que más me encanta hacer. Yo creo que cada día de la vida, si tiene un poquitico de todas, mejor dicho, de verdad que estamos construyendo nuestra felicidad. Y si tenés pues 40, 50, 60, 70, 80 y hasta más, sí que es cierto. ¿Cuándo vas a sacar el espacio pues para construir? En ti, en ti misma y en tu felicidad o en ti mismo y en tu felicidad. Yo, no sé, hay personas que tienen 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos de meditación, yo lo respeto muchísimo. 5, 10, 15 minutos de meditación para mí es esto, es cantar. Hoy les quiero cantar. Les voy a contar que esto me apasiona, que me hace vibrar, que saca como desde mis entrañas eso que verdaderamente es lindo. O sea, yo canto y como que me renuevo, como que me recargo. No tengo ni la técnica, ni es, bueno, yo sí estudié canto. Toda mi vida, desde que estaba en el colegio, después en la universidad, yo siempre he cantado, me fascina. Pero créanme que pues eso, digamos que no fue ni mi orientación profesional ni nada, pero me hubiera gustado. Sí que me hubiera gustado. De todas maneras, créanme que la invitación con esto es a que cada uno, de verdad, aparte de ese espaciosito, ojalá diariamente, yo sé que diario es muy difícil, pero ojalá lo pudiéramos hacer, porque es que de verdad que nos hace demasiado felices esa labor, esa tarea olvidada, no sé, lo que más les guste. Por ejemplo, cuando mi mamá se murió, que ya fue hace ratico, yo tenía 16 años y en ese momento me acuerdo que estábamos todos reunidos en la casa, en la sala y en el comedor, y llamaron y dijeron, su mamá se murió. Entonces yo, o sea, me salió natural, natural. Fui hasta mi cuarto, tomé mi guitarra y comencé a cantar una canción que después de las canto. O sea, esa fue mi encuentro conmigo mismo después de esa noticia tan tenaz. Pero yo comencé a cantar, a expresar ahí lo que sentía, y créanme que en momentos dolorosos, lo expreso así, en momentos muy felices también, cuando era novia de mi esposo, yo no le componía, le hacía canciones y me aprendía los acordes, y se los iba a cantar a la casa, o sea, qué vergüenza. Pero no, lo hacía también, o sea, a mis hijos, con mis hijos he cantado, en fin, recuerden, esta es una invitación, no a que canten, sino a que hagan eso que tanto les apasiona que los hace felices. Aquí les debo esta canción, no me vayan a dar muy duro, yo la hago con el alma, me fascina, como les digo, cantar. No tengo, pues, la súper técnica, ni he estado, pues, en las súper clases de canto, pero en el colegio lo hice, en la universidad lo hice, y lo sigo haciendo. Vamos a cantar, se llama Hoy. Esa canción que quiero compartirles es de un cantautor peruano, que, créanme, que me encanta desde siempre, se llama Gianmarco, me fascina. Y esta canción la cantaba Gloria Esteban, la canta Gloria Esteban, y a mí me resuena esos sonidos, no sé, peruanos tan lindos, de esa música tan linda. Se las voy a cantar y, bueno, juzguen ustedes si esta profe también sabe cantar. Ay, no, mentiras. Aquí se las dejo. Tengo marcado en el pecho todos los días, que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida, entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor te escambar. Tengo una frase colgada entre mi boca y tu almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y un acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio. Cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo. Hoy voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta, pa' que este amor crezca más. Bueno, ahí les quedo. Recuerden que la invitación es sí o sí a sacar un espacio para hacer lo que más te gusta. Un abrazo inmenso, nos vemos, chao.